Ya, 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 calma, 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 campeón Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Transulator Nuevamente amigos vamos a estar en el Espinazo del Diablo Hoy sigue la continuación de esta pues impresionante carretera con 4 remolques Lograremos cruzar este resto de Espinazo del Diablo con esos 4 remolques El día de hoy voy a hacer un poco más lento las maniobras que se vean un poco más realistas Ok, encendemos nuevamente el motor, encendemos la webcam Y amigos nos vamos para el interior porque ese tipo del lado de atrás me tiene ya un poquito estresado Tenemos los mismos caballos de fuerza, tenemos exactamente todo Ok, ok, voy a encender las intermitentes para que las personas se den cuenta Que esperen, que tienen que esperar un momento Ahí estamos Amigos, pues esta es la segunda parte, vi que en los comentarios pues me lo pedían en realidad Bastantes personas comentaron si fue la segunda parte Pero bueno amigos, para eso estamos aquí, para complacerlos Y ok, ya, aquí la, aquí, aquí ya tuvimos que golpear a uno Y saben que me preocupa verdaderamente, me preocupa ¿Lo golpeamos? ¿O no golpeamos? Uy amigos, tuvimos tus retos Creo que no Ay parce, creo que no No, no golpeamos a nadie Esperemos, esperemos, esperemos aquí entonces A que el tráfico avance Ok, dale, 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 dale campeón Dale, 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 dale Dale, dale, dale papi No se atortole ahí amigo Dale, 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 dale Para yo poderme abrir Eso, 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 eso Ok, le quito el freno de mano Y nos vamos, nos vamos Nos empezamos a ir para adelante Nos empezamos a ir para adelante Observamos que no le estemos pegando absolutamente a nadie Porque no quiero quedarme estancado Como lo digo amigos Voy a hacer las maniobras un poco más lento el día de hoy Un poco más calmado Para ver si podemos pasar esto sin daños Y sin ningún problema, ¿verdad? Ok, ahí está Muy amable Muy amable campeón Es imposible hacer esta Es imposible hacer esta ruta amigos Despacio, o sea El carro coja ¡Agarra vuelo! El carro agarra vuelo solito Ahí está En esas partes sí toca acelerar un poquito a fondo Y no sé si el freno de motor ya se cuadró Ok, encendemos las intermitentes ¡Ave María! ¡Pero qué curvas! El otro remolque al aire No me la puedo creer Se quedó atascado Se quedó atascado Se quedó atascado de la parte de atrás Tenemos 18 velocidades Eso es lo bueno Despacio, Falets Vamos a ir despacio Sí, yo dije que íbamos a ir despacio Lo vamos a cumplir Ok, ahí ya vienen Ok, sí son cuatro mamocas Estaba viendo como tres nada más Apagamos intermitentes Solo las encendemos En las partes Donde tengamos un poquito de problemas ¿Vale? Ok, y aquí no nos marca ¿Cuántos kilómetros por hora vamos? Listo, ahí va marca Para que miremos Que vamos a 29 kilómetros ¿Qué es esto? ¡Ahora venía funcionando bien! Déjelo, déjelo Que se revolucione Y ya Eso, ahí está Amigos, viene curva cerrada Echamos el bocinazo Bocinazo Ok, ahí estamos No se vaya a revolucionar Amiguito Vaya hacia esta velocidad Ahí está Ok, no entiendo Para qué hago lo de esta cámara Sabiendo que tengo el espejo ahí Nada más es saberme medir Y ya Acá sí puedo mirar Podemos pues mirar Cómo es que van cruzando los cuatro Ok, pero siento que hoy Lo estoy haciendo muchísimo mejor A menos de que el vehículo Se me quede Apagamos intermitentes Eso Ya ven Que sí es productivo Dar el bocinazo Amigos, vamos a meter el freno Y la vez pasada Los comentarios que ustedes me hacían Tenían Mucha razón O sea Cada remolque debe pesar 5 toneladas Ahí Nada más Ahí llevamos 20 Entonces Porque si cada remolque pesa 5 5 por 4 20 Papi Ah, mero matemático Y pues 15 toneladas Son 35 toneladas alrededor Pero lo que no sé Es si cada remolque Lleva 15 toneladas Porque siendo así Entonces llevaríamos 60 Llevaríamos 80 toneladas Que es un peso bastante creíble Para todo el esfuerzo Que ha puesto este vehículo Y para quedarse en su vida ¿No? Llevaríamos alrededor de 60 toneladas Más o menos No poniéndole 5 toneladas A cada remolque Poniéndole un poquito menos ¿No? Por ahí 2 y media A cada remolque Y pues Vaya O sea No sé ¿Cuánto puede llevar Por ahí quede a 5 toneladas Cada remolque? Quién sabe No sean menos la verdad Pero sí Más o menos 50, 60 toneladas Llevamos Y por eso es que El vehículo se queda tanto No me la puedo creer Tenía que hacer La bendita maniobra De espacio Ay, virgen santísimo Ustedes me pueden explicar Yo ahora Cómo voy a salir de aquí Tenía que venirme Por acá Y ahí pasar Aquí No salgo Ni con el viento De la rosa de Guadalupe Esto no es No es el otro canal Que me salva No señores Le voy a dar para adelante Para que ustedes Se den cuenta De que no sale Hice la maniobra mal Debe concentrarme Virgen santa Virgen santa Virgen santa Voy a ponerlo Aquí Y esperemos que nada Salga a volar Ok, ahí está Vámonos Nuevamente para adelante Falets No importa Vamos Que hoy tenemos Que cruzarnos Este Espinazo Suave Falets Y concéntrate Dale papi Venga, venga pues Hágale, hágale Métase Métase Ahí ¿Sí pasa? ¿O qué? ¿Será que sí pasa este tipo? Dele, dele, dele Papito Dele, dele, dele ¿Qué pasa? Hágale, hágale Que nosotros no nos podemos dormir Esperé a que pasara Porque me tenía que pegar para acá Entonces Si hacía esto Con él ahí Pues iba a tener Un grave problema Ok, llantas en el aire Nos metemos en tercera Para tener Buena, buena velocidad Ahí está Buena velocidad No, buen agarre como tal Amigos Me tocó esforzar un poquito Ahí el carro Ok, ya pasó Ahí está Y me tocó apretarlo Un poquito Amigos Y Pues pegarle de paso Unos par Un par de golpes Le mandamos Primera nuevamente Hágale, hágale Que los dos Los dos remolques de atrás Vienen un poquito quedados No, 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 no Lo habíamos puesto en neutro Sin querer Ahí está Uf, amigos Bocinazo, bocinazo Ya, aceleré más 30 kilómetros por hora Ahí estamos No se pregunten El por qué pito Amigos Porque ustedes saben Por qué Jueguen con los espejos O sea Nada más Concéntrense En la maniobra Que estoy haciendo Con los espejos El La parte Derecha No importa Aquí ustedes Solo miren Cómo pasa el remolque Ok, voy a Inclusive voy a hacer esto Para que ustedes tengan Una mejor visibilidad Así vean Del espejo izquierdo Vale Encendemos intermitentes Amigos No entiendo Claro El peso Empuja muchísimo Este carro Sobre dimensiones A la vista Nos podemos meter A nuestro carril No nos podíamos meter Jodas Ok, pero va más dañado Oiga Va más dañado el carro Que el propio remolque Y el remolque Es el que se ha llevado La mayoría De los golpes A ver amigos Apagamos las intermitentes Así toca Ahí está No sé si al inicio Estaba sonando El freno de motor O simplemente Era imaginación mía Ay, no me la puedo creer Maldito tráfico Que se fue adelante Uy, ese freno Está larguísimo Ah, por circular En sentido contrario Eso no me importa En realidad Me asusté Porque creí Que había chocado A alguien Ya, ya, ya Calma, calma Calma Peón No, no, no No vuelvo a hacer esto En mi vida Ya, ya, ya Métete, métete Déjenme Dejen meter ese Poco de tráfico Vamos, vamos, vamos Para atrás Vamos, vamos Ahí está Son mal Son muy mal agentes En la vida Como no me van a dar paso Igual Del afán No queda Sino el cansancio Dicen por ahí Y este Esta no fue la excepción Agra, amiguito Porque se echa Para atrás Ay, Dios mío Mucho piloto Mucho piloto Hacerme esa maniobra Ahí Amigos No, a mí me da vaina Adelantar aquí A este man Si lo adelanto Porque el otro tráfico Ya va por allá adelante Ok Tenía el diferencial Obviamente Pues Por si las moscas Pues Al parecer Logramos cruzar El espinazo Sin ningún accidente Pero esta gente Va muy lento A lo bien Es que no entiendo Por qué van tan lento El cliente Aguarda la entrega Asegúrate De llegar a tiempo Otra vez Otra vez El maldito freno De motor Traicionero Amigos Y no puedo frenar En este momento Voy frenando Y el carro No disminuye La velocidad De por Dios Para los que no creen Que voy frenando Vean Pero dicen Que así recaliento El freno ¿No? ¿Qué hago? Si no puedo usar El freno de motor Amigos Cajearlo tampoco Puedo pues Me voy a poner ahí No, no, no Esto, esto Ni loco Será aguantar Listo, ya Y vamos bajando Amigos Pero bueno Espinazo Del diablo Coronado En realidad O sea No es coronado Como tal Sino que coronamos El espinazo Del diablo Llegamos aquí A Mazatlán Y aquí vamos a parar Vamos a mandar Un par de saludos De paso Les pido disculpas Porque el día de ayer En realidad Lo del dolor de cabeza Así tan repentino Me hizo distraer muchísimo Creo que varias personas Notaron eso Y decían Que tuviera cuidado Porque estaba muy distraído Y sí amigos Ayer me distraje mucho Con eso Porque me dolía mucho Y se me olvidó Hasta Hasta el tema De los saludos Entonces pues ahora En este video Los voy a mandar ¿Vale? Cruzamos todo el espinazo Sin ningún problema Ok Tengo que buscar Es una empresa grande Ahorita creo que ya la veo Está acá a la izquierda Eh No Vamos a asegurarnos De verla con cámara cero ¿Vale? Me disculparán las personas Que están allá atrás mío Uy no papi Eso Ok ¿Podemos entrar? No, no, no Esta empresa es muy pequeña Otra, otra, otra Aquí Aquí No, tampoco Ay No me la puedo creer Que acá en Mazatlán No haya una empresa grande Por Dios Me va a tocar Llegar al terminal Sí Me tocó llegar Acá al terminal Amigos Vamos Para el terminal Aquí Voy de otra Entonces sí amigos En el video del día de hoy Voy a estar mandándoles Saluditos A todas las personas Que hayan comentado El video En el canal De Alexander Llanos Bueno En el canal personal Que siempre se los estoy dejando Abajo en la descripción Ay papi ¿Sabe quién se va a perder Este semáforo en verde? Pues será otro Porque un colombiano Nunca en la vida Bueno ¿Y qué? ¿Las intermitentes No se le apagan a este carro? ¿O qué? Ah Como yo había encendido A la derecha Entonces dije No pues breve Ahorita se apaga Apenas gire Si lo detiene bastante O sea El freno de motor Lo detiene bastante Es que no encuentro La opción de interruptor De freno de motor Me toca poner Disque Alternar Alternar freno de motor Y yo creo que eso Es lo que lo pone Así tan fuerte O sea Que lo hace detener De un solo ¿Saben qué me preocupa? ¿Saben qué me preocupa? A cosas peores ¿Vámonos? ¿Vámonos? ¿Los otros remolques No van a entrar ¿O será que sí? No, no creo Entra el tercero Pero el cuarto No creo A ver Vamos a hacerlas Sí, sí Entraron Entraron Todos cuatro Pues bueno Amigos Un camión Llegando Al terminal A dejar Estos animales Aquí está O sea Los bichos que traemos Pues en la parte de atrás Vean Los vean Los vean Los vean Los cabras ¿No? Son cabras Lo que traemos Ah, sí Son cabras Lo que traemos Ok Entonces vamos a hacernos Por aquí En la sombrita Y voy a proceder A mandar Los saludos Absolutamente A todas las personas Que estuvieron comentando Que estuvieron activos En el canal Personal Recuerden amigos Que si ustedes quieren ser Saludados Creo que mañana Voy a estar subiendo Una nueva partida Al canal personal Entonces para que estén Muy, muy, muy pendientes Acerca de lo que se sube Este fin de semana No hay contenido De la serie Que estoy haciendo Pero ya el lunes Volvemos con el contenido ¿Vale amigos? Entonces paramos aquí Encendemos intermitentes Y voy a saludar Entonces a las personas Que comentaron El video De Hacemos una biblioteca Bajo el agua ¿Vale? A esas personas Los voy a saludar Ok, apagamos esto Apagamos los dos espejos Y comienzo por acá ¿Cuántas personas? Creo que fueron como 50 Los que comentaron Entonces Vaya pues Como ayer se me olvidó Ustedes merecen Entonces que todos Sean saludados Un saludito Para Elian José Android Gamer Para Diego Esteban Orrego David Ramírez Para César Ocampo Ema Cardona Para Adán Mirai Martínez Sergio Bejarano Kevin Alejandro Vélez Cristian Camilo Camacho Carlos Díaz Matzo Gamer Isaac 858 César Arturo Aguilar Samuel Sánchez Aptops Para Freddy Rivera Juan Hernández Sebastián Ramírez Edwin Cáceres Saludos Para Darío Andrés Jason Cabrera Brian Gamer Juan Pablo Bonet Para Diego Roballo Camilo Para Andrés Díaz Jorge Muñoz Johan Steven Sebastián Loaiza David Said Hernández Evelyn Paguay Para Golden Feditz Gamer Para Franklin Rodríguez Limosnero de Amor Para Lobo Oscuro Un saludito Para Daniel Montenegro Y pues Amigos Como ustedes pueden ver Absolutamente Todos fueron comentados Y para Alan de la Cruz Estos han sido Todas las personas Que comentaron El video El último video Que se subió A ese canal En realidad Espero les haya gustado Esta gran aventura Nos vemos En la próxima Chau chau amigos